Bah, esa pa'l Instagram. Perfecto. A ver qué dice la gente. Buh, tonto, tonto. A la calle es mejor que tú. Te da mil vueltas, feo. Vaya feo. Bueno, bueno, da igual. Da igual. Bueno, vamos a ponernos a estudiar un poco. No vales para nada, bro. Eres un fracasado. Vas a suspender el examen. Eres un puto miliurista, tío. Mírate, o sea, estás estudiando y no te puedes concentrar. No puedes, tío. Eres un fracasado. Vas a suspender, vas a suspender, vas a suspender. No puedes, no vas a probar. Fracasado, 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 fracasado. No puedes hacer lo que te propones, fracasado. No vas a llegar a nada. Nunca, nunca. No. Pero yo soy un chaval normal. O sea, soy... Uno de estos chavales que les ves en YouTube y te hablan con él, pero yo no soy una persona súper espiritual. No soy un hippie. No tengo el pelo larguísimo. O sea, lo único... Lo tengo rizado, ¿sabes? Y soy guapísimo, pero por lo demás... Por lo demás, nada, tío. Tengo un brazo de 20 centímetros también, pero ya está. Entonces, te podría dar aquí un montón de razones por las cuales la meditación es la hostia. Te podría decir, basándome en la evidencia científica, que la meditación es súper importante y que... Sí, aumenta la sustancia blanca de tu cerebro. Ah, qué importante es la meditación. Pero creo que me vas a entender mejor si te digo que la meditación es un hábito que es como subir de nivel el ayuntamiento del class of clans. Si has jugado alguna vez al class of clans, tío, si subes el ayuntamiento puedes subir todo lo demás de tu aldea. Puedes subir los cañones, la torre de arqueras, tío. Puedes subir absolutamente de todo. A lo mejor... No sé si se juega ahora tanto al class of clans, pero básicamente es una habilidad, tío, que te permite... Mejorar todas las demás áreas de tu vida, ¿sabes? O sea, puedes mejorar de todo si subes eso. La meditación te va a hacer más feliz, va a hacer que estés más presente, por lo tanto, vas a caer mejor a la gente, vas a construir más músculo, vas a ligar más, bro. Pero, eh, ¿a qué hora te interesa meditar, eh? ¿Vas a ligar más? ¿Por qué? Porque tú cuando te está hablando una chavala, cuando estás intentando ligar con una chavala, pues, en una fiesta, en una discoteca, tío, donde sea, me da igual, en el gimnasio, me da igual. La chavala te va a estar hablando y tú sin darte cuenta vas a estar pensando en otras cosas, si no meditas. Vas a estar pensando en lo buena que está, en que te gustaría follártela, tío. Honestamente, es así. O sea, perdón por hablar así, pero es así. Pero, ¿qué pasa? Que si tú meditas, vas a estar presente. La chica va a sentir que estás presente, va a sentir que le estás prestando atención. Va a sentir que, tío, que eres diferente. O sea, no sabe por qué, pero eres diferente. Es extremadamente atractivo saber escuchar, bro. Súper atractivo. Además, si meditas, vas a follar mejor. Esto lo dije en mi antiguo vídeo de la meditación y la gente me decía, ah, pero eso, ¿por qué? Tal, tal. Porque tú cuando, tampoco me quiero meter en mucho detalle, pero cuando follas, tienes que estar presente. O sea, para follar bien tienes que estar presente, bro. Vete a ver otros vídeos de YouTube que lo expliquen mejor, pero vas a obtener esa presencia, el estar presente lo vas a obtener mediante la meditación. Y sé que aún así la mayoría de la gente no meditará. Aún habiéndote dicho todas las cosas positivas que tiene meditar, habiéndote dicho que ha cambiado mi vida y que puede cambiar tu vida, de verdad, tío. La mayoría de la gente no va a meditar, lo sé. La mayoría de la gente se va a ir al vídeo siguiente, o sea, a lo mejor va a pensar, vale, sí, tal, meditar es muy importante, sí, 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 ah, Manu es muy guapo, pero no va a meditar. Y yo no quiero que muchísima gente vea mis vídeos, quiero que los vea poca gente, incluso eso me da igual, pero que la gente que los vea que tome acción, que cambie su vida, de verdad, bro. En serio, porque si pudiera dar un consejo a mi yo del pasado sería que meditara más, que se tomara más en serio este hábito, porque me salían un montón de vídeos en YouTube diciéndote, o sea, diciéndome, sí, meditar, súper importante, tal, y yo no lo ponía en práctica. Pensaba, nah, eso es una mierda, eso es para gente rarita, eso es para los monjes, tío, no, no. De verdad va a cambiar tu vida. Pero Manu, yo no tengo tiempo para meditar, no me da tiempo, estoy muy ocupado. Bro, tardas 10 minutos y lo puedes hacer cuando quieras, o sea, no te estoy diciendo que te levantes a las 5 de la mañana y que te pongas a meditar como un loco, o sea, no hace falta que hagas lo que hacen los millonarios, tío, no, no. No, simplemente dedícale 5 minutos, dedícale 10 minutos, un tiempo que tengas muerto. Si tienes tiempo para ver vídeos en YouTube, tienes tiempo para meditar, te lo aseguro. Pero Manu, yo no sé cómo meditar, ah. Abajo en la descripción te dejo completamente gratis, completamente gratis, o sea, bueno, gratis, ¿sabes? Te dejo el enlace a la aplicación que uso yo para meditar, se llama Medito, ¿vale? O sea, está en inglés, pero son meditaciones guiadas muy fáciles, además tiene temporizadores, también está súper bien. Y si quieres aprender a meditar, tío, simplemente déjame decirte que yo me lo tomo como si fuera al gimnasio. O sea, meditar es como ir al gym, es como hacer repeticiones. Porque tú piénsalo, cuando estamos meditando nos estamos centrando en algo del momento presente, por ejemplo, nuestra respiración, ¿vale? Es lo más fácil. Entonces, tú lo que tienes que hacer es estar concentrado a full, estar súper concentrado, estar como metidísimo en la respiración. ¿Qué pasa? Y aquí es donde falla la mayoría de la gente, que tu cabeza, porque funciona así, tío, se va a ir. Se va a ir, pues, a lo que tienes que hacer por la tarde, se va a ir a un evento embarazoso, tío, un evento canónico que tuviste cuando tenías dos años, tío. Pues se va a ir a esos pensamientos. Entonces lo que tienes que hacer es darte cuenta de que se ha ido y volver a la respiración. Y eso sería como una repetición del gimnasio. Súper fácil, bro. Y la clave es hacer cuantas más repeticiones mejor. O sea, tienes que entrenar tu músculo de la presencia. O sea, es como un músculo, tío. Es como otro ejercicio que tienes que hacer para crecer. Y si todavía te quedan dudas sobre cómo meditar, porque quiero que tomes acción de verdad en esto de la meditación, bro, te voy a dejar una meditación guiada de tres minutos. Puede ser tu primera meditación, puede ser una meditación que hagas. Te la dejo aquí, tío. Bienvenido a esta meditación guiada. Siéntate en una silla o en un sofá con la espalda recta, en una posición en la cual esté relajado, pero alerta. Simplemente cierra los ojos y empieza a respirar. Respira y céntrate en la respiración. Inhala y exhala por la nariz. Si en algún momento tu atención se desvía de la respiración, date cuenta de ello y luego vuelve a la respiración. Inhala y exhala por la nariz. Está bien. Simplemente vuelve a la respiración. Si aparecen sonidos o cualquier cosa que te pueda distraer, no te lo tomes mal. Simplemente piensa que forma parte de la meditación y vuelve a la respiración. Ya casi hemos acabado. Ahora céntrate en las sensaciones de todo tu cuerpo, en el momento presente. Abre los ojos. Enhorabuena. Has completado tu primera meditación. Te quiero mandar un mensaje. Quiero mandar un mensaje a Tibro, a Manu del pasado. Tú te estás viendo todos estos vídeos de la meditación y te están saliendo todos estos vídeos de este hábito es el mejor hábito que podrás hacer y aún así no tomas acción. Y aún así te preguntas si esto realmente funciona o si te lo estoy vendiendo. O si te lo están vendiendo estos youtubers que te están diciendo que lo hagas. ¿Te acuerdas cuando tenías ansiedad? Cuando te daban ataques de ansiedad y incluso tenías que ir al hospital y estabas como súper malo. Ya no hay ansiedad, tío. Ya no tienes ansiedad simplemente por meditar. Simplemente por estar quieto y centrarte en la respiración. Es una maldita locura, bro. ¿Te acuerdas que no podías estar presente con tus amigos? ¿Te acuerdas que siempre que estabas en un círculo social tenías ansiedad porque te centrabas en lo que estaban pensando los demás? Eso ya no pasa. Ahora tienes novia, tienes amigos importantes, tienes más músculo. Y todo ello por estar quieto y centrarse en la respiración y meditar. Te quiero, brother. Nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre. Stay hard. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!